qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del mclaren safe y como dice el título aquí filtrada la bestia de walking bueno este modelo que anteriormente se conocía como b c03 inspirado en el en el modelo virtual visión gran turismo con se vuelve a hacer noticia por una nueva filtración y bueno como sabemos la nueva máquina hipercar de la automotriz de walking se deja ver en la ciudad y su diseño definitivo fue filtrado su diseño está inspirado como sabemos en él en él en el vehículo virtual mclaren última edición gran turismo del videojuego gt sport va a contar con la misma base y con el mismo tren motriz totalmente híbrido de el mclaren speed tail y bueno desde aquel descubrimiento de hace algo más de dos años más de una persona soñaba con que está este impresionante modelo concept de mclaren creado para el videojuego llamado gran turismo es por cuyo nombre era mclaren última edición gran turismo pudiera materializarse en algún momento en el mundo real otros e incluso veían en esta creación una interesante propuesta para el reglamento para el nuevo reglamento hipercar de l más que parte de a partir de este 2020 bueno en en todo caso lo que queda claro que a partir de ese atractivo prototipo va a nacer un nuevo y extremo automóvil después de la confirmación por parte de la de la compañía automotriz mclaren que iban a desarrollar un exclusivo un exclusivo automóvil bajo el nombre originalmente veces 03 aunque unos meses surgió en la noticia el registro de de la denominación 6 de este modelo por parte de la automotriz con cuartel general domiciliar don walking como sabemos esta máquina que ya se ha visto se ha podido ver gracias al trabajo realizado por los espías de este medio caran driver españa con unas interesantes fotografías de una unidad en plena vía pública que ahora se ve completamente se puede ver completamente a través de una filtración bastante reveladora bueno se dice esto porque un un usuario de instagram llamado cochespías fue el encargado de ofrecer la imagen definitiva de él del inminente automóvil británico con un diseño que ya se anticipó las instantáneas que ya se pudo que ya menciona de además de las fotos que proceden de la oficina patentes en de japón ahora el nuevo el nuevo modelo llamado ser se quitó el camuflaje y para presentar una línea bastante llamativa que están inspiradas en el automóvil virtual de la consola de sony o sea playstation que posee un enorme alerón o spoiler como quieran decirle que integra unos pilotos posteriores sumamente finos y orientados en vertical así como también un imponente difusor y unos y unos escapes centrales del frontal de la parte frontal llama la atención los es los pequeños grupos ópticos bueno según la según el fabricante automotriz británico este nuevo este nuevo modelo llamado mclarence y va a ser en principio una máquina única creada a medida para uno de sus compradores por su exclusiva filial mco aunque hay otros rumores que hablan de una limitadísima serie que tendrá cinco ejemplares debajo de esa carrocería está pintada en amarilla y negro aunque podría esconderse el mismo el mismo el mismo perfulsor híbrido que está desarrollado en el modelo speed tail lo que significaría que tendría más de mil cv como potencia a partir de un un a partir de un un motor biturbo tipo de 8 de 4 litros que va a poseer que va a poseer bloques eléctricos en la parte frontal así estos dos modelos serían los primeros en estrenar esta nueva tecnología híbrida de la compañía automotriz mclaren que según su plan track 25 de la casa automotriz con cuartel general domicilado en walking acabaría llegando al resto de series durante los años siguientes y bueno según todos estos datos hay que esperar algo más para conocer la información más precisa este safe va a ser una versión mucho más radical ligera y posiblemente centrada exclusivamente a las pistas de carrera de la fórmula speed tail eso sí un con un traje diferente un mayor exclusividad y con y como precio y como precio va a superar los 17 millones de euros algo así como 440 algo así como